Una pregunta muy interesante del reportero de The Zone en la conferencia de pilotos previo al Gran PM de Miami, fue hacia Checo Pérez, donde le pregunta que a pesar de la buena temporada que ha llevado durante estas carreras, casi todas que terminando en podio y segundo lugar en el campeonato de pilotos, ¿cómo es posible que no haya renovado el contrato con Red Bull? Y Checo Pérez inteligentemente dice, pues esa no es la prioridad del equipo, no es mi prioridad, mi prioridad es seguir ganando podios y si Hamilton adelantó el mercado, pues no es nuestra culpa. Así lo dice primero en inglés y luego en español. ¿Qué más necesitas para re-signar el contrato con Red Bull y por qué no está hecho todavía? Bueno, creo que como todos los que no han hecho un contrato que no han sido signado, hasta que no tienen el contrato en el contrato, todo queda una opción, así que ahora no es realmente la prioridad principal, estamos en un periodo de tiempo. Obviamente el mercado de pilotos este mercado está haciendo cosas mucho más antes, con Luis joining Ferrari early en el año, ha hecho que todos están buscando la mejor opción posible que puedan obtener, pero creo que es solo una cuestión de tiempo, y obviamente ahora mismo la prioridad es en la temporada, es en la carrera, es preparar las carreras con el equipo y el resto va a tener cuidado. Gracias, Jeko. ¿Estás haciendo una temporada fuerte? ¿Qué más necesitas para volver a firmar el contrato con Red Bull y por qué aún no se ha hecho? Creo que como todos los que no han firmado un contrato, este no es válido, hasta que no esté completamente firmado en papel. Todo sigue siendo una opción, ya sabes, así que por ahora realmente no es la prioridad principal, estamos en un periodo de tiempo, claramente el mercado de pilotos está influyendo. Ir mucho antes con Luis, uniéndose a Ferrari a principios de año, eso hizo que todos, sabes, se busca la mejor opción posible que puedan conseguir, pero creo que es solo cuestión de tiempo y obviamente ahora la prioridad es la temporada, son las carreras, es preparar las carreras con el equipo y la carrera se resolverá por sí misma. Gracias, Jeko. ¡Gracias por ver el video!